No es que te hayas colado, es que te hice un palacio y en mi corazón Con un montón de barro, cartones usados, pero mucho amor Qué puto es el destino, que te dijo vino, pero luego no Como el niño que no quiere que juegues tú, pero tampoco yo Se nos rompió la cuerda y se nos fue a la mierda, se perdió el yo-yo Cómo olvidar los besos esos que me daba junto a la nariz ¿Qué hacemos con los ratos muertos en abrazos tan dentro de mí? ¿Qué hacemos si me muero, si vuelo tu pelo, labios de carmín? Por ti me voy, derrábeme, cualonuna de Sevilla, Madrid Por ti grito por dentro como un quinceañero aunque me haga el James Dean Por ti duermo despierto como un pagafanta, un torrón de mí Por ti movería el mundo pa' que el sol solo te iluminara a ti Pero mejor me callo y digo que esto que te escribo nunca fue pa' ti La verdad es que te escribo nunca fue pa' ti La verdad es que te escribo nunca fue pa' ti La verdad es que te escribo nunca fue pa' ti La verdad es que te escribo nunca fue pa' ti